partimos ok voy a leerles un pasaje está en Juan 12 46 y dice yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad padre danos la claridad ahora para escucharte para poder escuchar tu voz y recibir lo que tú tienes esta mañana para nosotros y haz que el tiempo cunda y que esta gente se mantenga despierta yo también amén gracias por el café señor bueno quiero compartir hoy día un tema que es algo quizá que Dios me ha hablado en el pasado y estas últimas semanas ha seguido dando vueltas y tiene que hablar con la confesión con la importancia y el poder que hay de confesar de sacar a la luz lo que tenemos guardado en los lugares más oscuros de nuestro corazón y de poder descubrir lo que significa traer estas cosas a la luz y cómo hay libertad en nuestra vida en Juan 12 también Jesús dijo esto mi luz brillará para ustedes sólo un poco más de tiempo caminen en luz mientras puedan para que la oscuridad no nos tome por sorpresa porque los que andan en la oscuridad no pueden ver la oscuridad es un lugar de trabas de obstáculos que hacen que nuestra vida se entorpezca pierda la dirección no ande en la velocidad que debiera andar y sobre todo pierda el propósito de su vida y como prediqué hace unas semanas atrás y compartía esto que cuando no caminamos en el propósito para el cual fuimos creados entonces nuestra vida se vuelve miserable muchas veces me pasa que tengo consejerías con personas de esta iglesia y de otras iglesias y probablemente voy a dar algunos ejemplos y los saque todos de otra iglesia para que nadie esté saltón acá pero van a decir está hablando de mí no lo que tú me contaste lo he escuchado hartas veces nuestras luchas son todas las mismas lo que hace que tú crees que eres el único que tiene esa lucha pero muchas veces estoy en consejería y veo gente que ha arrastrado por años cosas que los atormenta pecados, luchas, adicciones cosas que los avergüenzan cosas que han llevado a ocultos, secretos muy profundos pero no saben cómo sacarlos afuera y a veces vienen a mi oficina y yo sé que lo único que quieren es sacar afuera esto que los está atormentando pero están congelados no saben cómo hacerlo y el temor del costo que puede traer sacar esto a la luz es tan grande que aunque vinieron a esto no pueden hablar y no pueden decirlo entonces cuando yo ya veo porque soy bien educado y no me gusta presionar a la gente que me confiese cosas simplemente comienzo a contar historias que he escuchado y que sé que es lo que está pasando al frente y cuando la gente se da cuenta que eso él, ella, no es la única persona que ha luchado con esto por primera vez hay un brillo de esperanza y comienzan a hablar necesitamos entender que lo oculto nos va a ir carcomiendo por dentro lentamente y afectando áreas de nuestra vida que ni imaginamos esta mañana pensaba en un ejemplo y yo a veces tengo ejemplos extraños la última vez el ejemplo de la mayonesa con los locos todavía hay gente preguntándome ¿qué tenía que ver eso con el tema? y si usted no tiene idea de lo que estoy hablando tiene que escuchar la predica de hace un tiempo atrás y luego decirme yo entendí lo que significaba eso aunque no haya entendido pero hace unos hace un par de años atrás me acuerdo a Katy se le cayó el celular al agua no sé si les ha pasado o no y lo sacó muy rápido e hicimos un proceso de secado rápido y gracias a YouTube hay muchas herramientas ahí para saber qué hacer meterlos en arroz distintas cosas y el celular fue rescatado perfecto y durante un año el celular funcionó perfectamente hasta que comenzó a arrojar ciertas fallas botones que no funcionaban comandos que apretaban y no había respuesta y la gran pregunta era ¿qué pasa con este celular? no se me ha caído en las últimas semanas no ha pasado nada y era tal el tiempo que ya había pasado desde que había caído el agua que nunca nos imaginamos que el problema era eso hasta que finalmente no funcionó más y tuvimos que enviarlo al servicio técnico y el servicio técnico arrojó un reporte y el reporte era la placa del celular estaba sulfatada es decir había sido afectada por la humedad aunque aparecía durante todo un año que todo estaba bien y funcionaba de manera perfecta durante todo un año la humedad comenzó a afectar lentamente y secretamente el equipo que estábamos usando tan silenciosamente lo hizo que cuando vimos los efectos del celular no funcionando jamás nos imaginamos que la raíz de esto era algo que había ocurrido hace un año atrás todo lo que dejamos oculto en nuestra vida poco a poco sutilmente comienza a horadar desde dentro nuestro terreno va afectando lentamente nuestro corazón nuestros pensamientos puede que al principio no nos demos cuenta puede que incluso pase super piola en el minuto nos mandamos algún condoro mentimos nos hicimos los locos pasó el peligro y dijimos ya se acabó el problema pero tiempo después comienza a manifestarse en nuestra vida este problema conversé hace un tiempo atrás con un joven de otra iglesia con José nos va a tocar compartir harto afuera en eventos de jóvenes y saben lo que más invertimos tiempo es gente que nos confiesa su historia su vida que por algún motivo no lo hacen dentro de su contexto de iglesia así que después de mucho conversar me empieza a contar que tiene una adicción al sexo y me dice que todo el día está pensando en esto es el pensamiento recurrente tiene fantasías todo el tiempo y ha sido tan fuerte que desde hace un tiempo él está contratando prostituta para poder tener sexo con ella y cumplir su fantasía era líder de su iglesia y me decía que no puede creer cómo terminó haciendo esto y terminó pagando por sexo mientras su discurso en la iglesia es todo lo contrario en la iglesia hablaba de dejar la pornografía de cuidarse de las pantallas y hablaba también a los jóvenes de su iglesia de cuidarse con respecto al matrimonio de guardarse para el matrimonio y decía todo esto hoy está tan lejos de mi verdad aunque sigo creyendo esto estoy preso en estas otras cosas así que comenzamos a conversar y comencé a preguntarle para descubrir cómo partió todo y empezó a decir bueno en algún minuto decidí visitar algunas páginas de pornografía y cada vez comencé a buscar pornografía más fuerte y más fuerte y más fuerte y comencé a tener fantasía y esto fue aumentando y decidí después mientras caminaba por el centro ir a estos cafés con piernas y después comencé a buscar cafés con piernas que tenían mucho más que piernas todavía hasta que finalmente terminé contratando prostituta terminé pagando por sexo para poder satisfacer esta fantasía todas estas cosas comienzan poco a poco en nuestra vida paso a paso nunca tenemos una caída así de un minuto a otro brusca siempre hay pasos que fuimos dando muy sutiles que jamás pensamos que terminarían en esto pero son las cosas que fueron horadando el terreno sobre el que estábamos parados cuando leemos la historia del rey David vemos una persona que es realmente admirable la declaración de Dios sobre él es que este es un hombre que él ama porque tiene un corazón conforme al suyo su declaración es profunda con respecto a David es una persona increíble el carácter desde tan pequeño sin embargo vemos en segunda de Samuel como la historia cambia bruscamente hasta el capítulo 10 de segunda de Samuel David había estado en todas las batallas que habían luchado como pueblo cada vez que el ejército salía él iba primero él estaba él era parte de la batalla no sé si alguna vez vieron la película fuimos soldados de Mel Gibson pero mientras pensaba en la historia de David y estaba leyendo esto decía es como esta película tienen que verla en realidad pero él va a Vietnam y esta es su única frase dice les aseguro le dice a todo su ejército que yo seré el primero en poner un pie en la tierra y seré el último de sacar mi pie de ahí y la película después es terrible es la primera batalla que hay en Vietnam pero efectivamente él fue el último en sacar su pie de ese lugar mientras todos sus soldados estaban fuera así que cuando veo David era esto era un tipo que estaba otra vez leía y decía la mejor forma de enseñar a alguien es con el ejemplo y David hacía esto enseñaba con su ejemplo realmente estaba profundamente metido en todas estas cosas pero del capítulo 10 al capítulo 11 pasó un año sin guerra y dice que cuando ya era el tiempo de salir a la batalla David decidió quedarse y enviar a su ejército y enviar a sus generales y el versículo 2 del capítulo 11 dice y un día por la tarde mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando así que David decidió quedarse en vez de cumplir sus responsabilidades y que pasa cuando tu tienes tu trabajo y decides no hacer tu trabajo no pasa nada no tienes nada que hacer estás ocioso y lo que debieras estar haciendo no lo estás haciendo así que David dice que un día por la tarde después de dormir su siesta porque le dio tiempo ahora para la siesta comenzó a pasear por la azotea del palacio porque no tenía nada que hacer y ociosamente mientras paseaba por la azotea del palacio vio a esta mujer una mujer hermosa que se estaba bañando y que deba ser un hombre cristiano cuando ve a una mujer hermosa bañándose el efecto rebote tienen que rebotar los ojos para otro lado mi primer pastor me decía la primera mirada no es pecado es la segunda cuando te das vuelta que los colmillos empiezan a salir así que aprovecha la primera mirada y David ¿qué hizo? la miró y la miró y mandó a preguntar quién era y cuando le dijeron que su nombre era Bechabé y de qué familia pertenecía la mandó a llamar y cuando la tuvo al frente decidió acostarse con ella porque él era el rey y después de haberse acostado con ella ella volvió a su hogar el problema es que Bechabé quedó embarazada y le contó a David así que David desesperado mientras todos sus hombres estaban en la guerra y el marido de esta mujer también estaba en la guerra Urias decidió llamarlo para que le trajera noticias de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla y habiendo conversado con él le dijo ve ahora a tu casa y disfruta y le mandó a la casa comida bebida vino trago para que hiciera una pequeña fiesta pero Urias que era un hombre fiel al rey y a su ejército decidió dormir en la puerta del palacio porque dijo imposible que yo disfrute una fiesta en mi casa mientras estamos en plena batalla y David no sabía que hacer porque lo único que quería es que Urias se acostara con su mujer para que pareciera que el hijo era de él y no de David miren lo que está ocurriendo con David la mente está bueno ya se lo imaginan así que que hizo noche siguiente se juntó y se fueron a un bar y comenzaron a tomar y David comenzó a emborrachar a Urias diciendo no se emborrachó ayer bueno lo emborracho yo ahora no pude negarse a tomar con el rey y lo emborrachó y lo mandó a su casa pero Urias borracho y todo le quedó algo de lealtad y dijo imposible mientras estemos en guerra yo no voy a ir a mi casa porque no puedo hacer esto en un tiempo como este y cuando David se dio cuenta que no tenía nada que hacer entonces mandó a llamar al general de los ejércitos y le dijo pon a Urias al frente de la batalla y cuando venga el enemigo retrocedan y déjenlo solo para que muera y Urias murió y cuando Urias murió entonces David tomó a Bechabé como esposa y tuvieron finalmente el hijo miren todo lo que comenzó a ocurrir en la vida del gran rey David ¿por qué? porque comenzó a tomar pasos que no correspondían en su vida y dijo ¿qué más da? yo debiera estar en este campo de talla pero ¿saben qué? quiero flojear quiero no hacer nada quiero comenzar a tomar actitudes distintas voy a venir a una siesta voy a pasear y veo a esta mujer y ¡ah! la segunda mirada ¿qué importa? estoy ni ahí con mi pastor y segunda mirada y tercera y por la vigésima quinta mirada y dices a qué mejor la voy a llamar y la voy a traer todo lo que ocurre en nuestra vida todo este tipo de caída nunca vienen de un minuto a otro siempre hay algo que ha comenzado a alojarse en nosotros una semilla que ha sido plantada y que en algún minuto decidimos regarla por lo general no la regamos para que termine siendo un árbol simplemente queremos dar unos pequeños pasitos nomás y queremos jugar voy a ver una página voy a meterme un poquito acá voy a meterme a estos cafés a ver de qué se trata porque como no se ve mucho por fuera quiero saber qué es lo que hay adentro de repente puedo compartir voy a coquetear un poquito no quiero ser infiel no por ningún motivo jamás le pondría el gorro a mi señora no quiero ser infiel pero quiero coquetear un poco y sentir esta cosa esta energía que hay cuando uno coquetea y es mirado de vuelta en realidad quiero ser mirado nada más pero aquella cosa aquella semilla que comenzamos a regar comienza a crecer y a crecer y a crecer y de repente sin darnos cuenta el terreno en el que hemos estado parado nuestro carácter nuestra integridad ha sido completamente horadada por nuestro pecado por nuestras tentaciones por nuestras mentiras por nuestros secretos y el terreno cede y caemos y caemos bruscamente y cuando caemos bruscamente la gran pregunta es ¿cómo llegué a este lugar? necesitamos comenzar a sacar afuera la verdad que hay adentro y tú me puedes decir ok reconozco mis luchas pero hablarlas sacarlas afuera confesarlas a otra persona está ahí loco el riesgo es inmenso pero necesitamos hacerlo necesitamos sacar esta verdad necesitamos sacarlas primeramente frente a Dios pero muchas veces pensamos que si Dios llega a conocer quienes somos es imposible que nos pueda amar así a veces necesitamos sacar delante de Dios nuestros temores más profundos aquellas cosas que tenemos sumamente ocultas conversé con un joven en el norte y me decía estoy líder de jóvenes para variar los líderes de jóvenes les pasa esto estoy apagado estoy seco no sé no sé qué más hacer estoy desesperado a veces me dijo nunca he dicho esto a nadie pero a veces en lo más profundo de mi ser me pregunto si todo esto de Dios es real y cuando tengo esa pregunta en mi cabeza tengo tanta vergüenza ¿cómo puedo estar liderando un grupo de jóvenes si en lo profundo de mi cabeza hay un pensamiento si realmente Dios es verdadero así que le dije bienvenido al club bienvenido al club no sé si habrá alguna persona que alguna vez nos haya planteado esta pregunta pero lo que sí sé es que nos da tanta vergüenza que Dios pueda escuchar que en algún lugar de nuestra mente se aloja un pensamiento como este y se dé cuenta que después de todo este tiempo que estamos siendo parte de esta familia podamos tener una duda tan básica como esta menos le voy a contar a una persona esto después de todo soy un líder dentro de la iglesia ¿cómo es posible que un cristiano o un líder dentro de la iglesia pueda tener una pregunta como esta? así que la ocultamos y la dejamos en lugar más profundo de nuestra mente y nuestro corazón no permitimos ni siquiera que dé vuelta y la verdad es que no nos permitimos ser honestos con lo que realmente estamos pensando y viviendo el problema de esto es que Dios no puede actuar sobre aquello que tenemos guardado en la oscuridad Dios no puede actuar con aquello que no le rendimos Dios no puede ser Señor de aquello que tú no decides voluntariamente rendirlo delante de Él si bien nuestra conversión es instantánea nuestra rendición delante de Dios es parcial en cuotas muchas cuotas y por lo tanto la manifestación del Señorío de Dios la manifestación del reino en nuestra vida se va manifestando poco a poco paso a paso por eso su obra en nuestras vidas dice la Biblia que es de gloria en gloria Él va avanzando pero no es completo en un solo segundo porque poco a poco va siendo a medida que vamos rindiendo nuestra vida a Él así que solo para terminar la historia lo único que le dije esta pregunta es la pregunta más genuina que puedes tener pero te desafío algo lánzale esta pregunta a Dios también fue la pregunta que me persiguió por años años y que tenía tal vergüenza que me hacía loco con esta pregunta hasta que un día fui delante de Dios y decidí ser honesto y valiente y decirle Dios no sé si tú eres Dios Dios eres real no sé no sé si esta pregunta la estás escuchando o no y lo increíble es que Dios trajo respuesta y la convicción que despertó en mí después de atreverme a lanzar una pregunta como esta es la convicción que hoy día me sostiene sacar la verdad a la luz es lo mejor que podemos hacer ir delante de él y confesar estas preguntas lo que tenemos en la oscuridad es lo mejor es lo más sabio que podemos hacer este viernes estuve predicando en otra iglesia y prediqué la historia de la mujer samaritana por lo cual quedo dando vueltas en mi cabeza y solamente quiero hacer algo muy breve porque no tenemos mucho tiempo pero la mujer samaritana como explicar todo esto quizás algunos ya lo han escuchado pero solamente quiero explicar esto los samaritanos y los judíos llevan 500 años sin cruzar palabras sin verse y teniendo un rechazo profundo porque cuando el pueblo israel fue tomado cautivo algunos israelitas quedaron pero estos israelitas comenzaron a mezclarse con otras tribus y otras naciones y se casaron por otros lados y fueron perdiendo la esencia de lo que era ser parte de este pueblo pero aquellos que se fueron cautivos en la distancia retomaron el celo por las cosas de Dios así que cuando volvieron a la tierra a Israel a querer construir el templo reconstruirlo los samaritanos vinieron y le dijeron queremos ayudarte pero los israelitas le dijeron no o sea quizás alguna vez ustedes tuvieron algo que ver con nosotros pero ahora no tienen nada que ver ustedes están lejos de ser parte de este pueblo así que en esta historia la mujer samaritana han pasado 500 años en que estos pueblos no se cruzan pero esta mañana Jesús decidió ir a Samaria lo que ni un judío hacía y por eso y por eso la mujer le dice como tú un judío me hablas a mí que soy samaritana como se te ocurre hacer esto pero Jesús se le acercó para hablarle del agua y mientras estaba en este diálogo y hablando de que quería tomar agua y ella le dice Jesús contestó y dice cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna por favor Señor le dijo la mujer dame de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua nunca más acá hay un hombre ofreciéndole una oferta única agua que le quitará la sed para siempre pero el hombre le lanza una pregunta Jesús le dice trae a tu marido y la mujer samaritana le dice no tengo y Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has tenido y ahora tienes un sexto que ni siquiera es tu marido que es tu amigo con ventaja déjeme decirles algo la historia dice en Juan que esta mujer fue al mediodía a buscar agua al pozo pero en la tradición de ellos nadie iba al mediodía a buscar agua se iba muy temprano en la mañana cuando los rocíos de la noche habían llenado los pozos o se iba tarde en la noche cuando nuevamente los pozos habían vuelto a colectar agua pero nadie iba al mediodía pero esta mujer decide ir en horario sola donde no haya nadie más donde no reciba miradas de nadie porque con su historia podría decir con su prontuario en esta época en esta cultura lo que ella había hecho era digno de juicio y de miradas así que está ahí tratando de ir a una hora que no sabe si encontrará agua pero solamente arrancando de las miradas de juicio de toda la gente y aparece un hombre judío que no debía hablar con una mujer y mucho menos con una samaritana y comienzan a hablar una conversación con ella y en esta conversación en un minuto va y le dice tú necesitas un agua que quitará tu sed para siempre tú necesitas beber de esta agua que yo puedo darte y cuando bebas de esta agua nunca más volverás a tener sed y dentro de ti correrán ríos brotará un manantial de agua de vida y esta mujer que no está entendiendo bien todavía de qué se trata dice dame de esa agua para que nunca más tenga que volver a este lugar a buscar agua dame de esa agua para nunca más volver acá y sufrir las miradas y el juicio de esta gente que me rodea y Jesús lanza esta pregunta trae a tu marido y ella queda en jaque me está ofreciendo una oferta increíble ¿qué le digo? pero brota de ella espontáneamente decir la verdad y yo digo ¿cómo se atrevió a decir la verdad? estaba arriesgando todo o quizá ya no había nada más que perder y lanza esto no tengo y él le dice bien has dicho cinco has tenido y el hombre que tienes ahora no es tu marido y lo más increíble es que cuando esta mujer escucha esto se da cuenta que el hombre que está al frente no es un hombre cualquiera le dice parece que tú eres un profeta y queda tan impactada de esto que sale corriendo de la presencia de este profeta y comienza a gritarles a todos vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿no será este el Cristo? ¿no será este el Mesías que hemos esperado por tanto tiempo? vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho lo que yo creo que realmente esta mujer está diciendo es vengan a ver hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho que sabe toda mi vida y aún así me ha mirado me ha buscado y ha ofrecido saciar mi sed para siempre mi historia no le ha importado a pesar de que conocía toda mi historia él me ha buscado y me ha ofrecido beber de esta agua para nunca más tener sed ella tuvo la oportunidad de mentir y ocultar su historia pero en un minuto como este probablemente ya desesperada de ir a buscar agua al pozo y quizá de ni siquiera encontrarla le dijo no tengo y sacó su verdad y cuando sacamos afuera nuestra verdad entonces en ese lugar Jesús trae sanidad y restauración has tenido tanta sed has tenido una sed que te ha llevado a tener cinco seis hombres en tu vida pensando que en ese lugar encontrarás algo que sacie tu sed pero yo soy el que puede saciar tu sed en un minuto de confesión y de vulnerabilidad absoluta Jesús trajo agua para saciar su sed para siempre la única manera que tenemos de reconocer y de descubrir como nos ama este Dios es viniendo delante de él y siendo vulnerables si seguimos ocultando nuestra historia si seguimos tapando nuestros pensamientos si seguimos haciéndonos el loco con las cosas que nos avergüenzan y con nuestros secretos más profundos es imposible que él pueda traer luz a ese lugar porque necesitamos rendírselo a él para que él pueda obrar pero cuando hacemos eso y finalmente sacamos la verdad a la luz descubrimos el amor incondicional del padre descubrimos un amor tan profundo tan real descubrimos que esta sed que tenemos en lo profundo de nuestro ser solo puede ser saciada por él y para siempre yo les he contado en el pasado de mi historia y mis luchas yo llegué a Dios por este mensaje de gracia de amor profundo de como él había ido a una cruz para darme vida eterna vida eterna y vida abundante pero años después cuando vi que seguía aún luchando y seguía atrapado en viejos hábitos cuando vi que tropezaba con cosas que pensé que en estos meses y años no iban a seguir estando ahí tuve un profundo miedo de que este Dios que había dado todo por mí en esa cruz se diera cuenta de lo indigno que era de su amor así que decidí esforzarme en ser un cristiano ejemplar cumplir todas las normas morales que describen un buen cristiano entonces cuando me esforcé en esto y cuando me di cuenta que mi imagen como cristiano llegó a tener cierto reconocimiento según yo me di cuenta que seguía aún atrapado en las mismas luchas y tentaciones y que se me descuidaba un poco iba a tropezar de nuevo y no sabía qué hacer era tan la angustia de verme siendo cristiano y sufriendo las tentaciones de antes con todo lo que me había esforzado en construir este personaje de cristiano maduro y casi perfecto ahora era imposible buscar ayuda en alguien cómo iba a abrir esto no lo había abierto años atrás mucho menos ahora que era un cristiano que llevaba tiempo en la iglesia lo que había construido se iba a destruir en una sola conversación si yo sacaba afuera mi verdad había mucho que perder así que decidí mantenerlo adentro y había una voz que me decía todo el tiempo que si yo sacaba esto todo se iba a venir abajo todos verían qué clase de persona realmente era y Dios descubriría qué clase de hijo era el que tenía y yo sabía que si el resto y Dios se daban cuenta de quién realmente era yo entonces yo no podía seguir siendo parte de esta familia era terrible la angustia que vivía porque todos los días trataba de tapar goteras en esta muralla pero no daban abasto los dedos para tantas goteras hasta que un día la muralla no aguantó más y se vino abajo y cuando se vino abajo yo decidí arrancar porque sabía que no tenía lugar en esta casa de esta forma pero meses después solo en mi habitación sin siquiera la intención de buscar a Dios Él vino y me habló y me habló de cuánto me amaba me habló de que me amaba tal cual era de lo incondicional de su amor por mí y el valor que tenía para Él y que lo único que anhelaba era abrazarme como su hijo y recuerdo un versículo que vino Isaías 43 4 y 5 a cambio de ti entregaré hombres a cambio de tu vida entregaré pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra no temas porque yo estoy contigo y tuve el conflicto más grande de creer que alguien podía amarme a pesar de lo que yo estaba viendo en mi vida y ese fue el comienzo de mi camino de regreso a casa había temor mucho temor pero yo tenía que probar si esto era verdad y comencé a abrir mi corazón frente a Dios y comencé a abrir mi corazón frente a otros y comencé a ser vulnerable David predicó hace un tiempo atrás de esto necesitamos aprender a ser vulnerables y abrir lo que está dentro de nosotros déjame hablarte como un pastor tu pastor tienes lucha tienes secretos hay cosas que te están persiguiendo y te están cazando por atrás sácalas afuera no dejes nada dentro de ti hay un término que a veces ocupamos la iglesia y es estar a cuenta eso significa tener a alguien mi consejo es que tengas por lo menos dos personas o dos personas con quien poder abrir tu vida y con quien poder abrir las cosas más profundas que hay en tu corazón necesitas ser vulnerable con Dios pero también necesitas ser vulnerable con otros Santiago dice confiésanse las ofensas unos a otros así que necesitamos hacer esto Salmo 32 dice mientras callé mis huesos se envejecieron cuando callamos y ocultamos nuestro cuerpo se resiente físicamente sufrimos la consecuencia de llevar las cosas ocultas necesitamos ser vulnerables y voy a terminar hay una responsabilidad individual de hacernos cargo de lo que estamos viviendo de traer nuestra verdad delante de Dios hablé hace un tiempo con una persona y me dijo estoy desesperado no quiero volver a caer en esto así que le dije si estás desesperado toma medidas desesperadas pero también hay una responsabilidad como comunidad y como familia y es mostrarnos vulnerables a la gente que nos rodea dejar de tener nuestra sonrisa perfecta como si ya no hubieran problemas en nuestra vida cuando todos sabemos que es mentira escuché un pastor que dijo esto una vez el mejor regalo que puedes hacer por una persona nueva es contarle tus pecados el mejor regalo que puedes hacer es contarle tus pecados la frase que más escuchamos en la iglesia muchas veces es esta no puedo creer lo que hiciste cuando debiera de ser tú también somos todos débiles y el mito de pensar que fuimos débiles hasta que conocimos a Cristo y después nunca más tuvimos lucha es la mentira más grande y es lo que destruye una iglesia porque es decir yo necesité a Jesús hasta el día en que me convertí pero ahora todo se trata de mi esfuerzo necesitamos aprender a reconocer que necesitamos a Cristo cada día y cada segundo en nuestra vida en cada instante necesitamos que la realidad de Cristo se haga presente necesitamos ser salvados rescatados cada día porque cada día estamos expuestos a debilidades yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad vamos a ponernos de pie y vamos a orar yo quiero animarte en algo si lo que hoy estoy hablando tiene sentido para ti y probablemente has llevado oculto una varias cosas no lo sé no solamente son pecados son secretos son distintas cosas pero si en este rato hay algo que te está inquietando y probablemente lo puedes estar resistiendo yo te animo esta mañana toma ahora la decisión de buscar a alguien a quien hablarle lo que está ocurriendo en tu vida o alguien hablarle lo que ha ocurrido en tu historia hacia atrás pero no salgas de este lugar sin haber tomado la decisión porque vas a pasar esas puertas y vas a dejar esto en el olvido que lindo lo que compartió el gordito y ahí va a quedar que simpático y sería todo hoy necesitas tomar una decisión visualiza a la persona con esta persona yo quiero abrir mi corazón pero no dejes esto no pierdas la oportunidad de venir a la luz Jesús vino a traer luz a tu vida pero solo puede traer luz en aquellas habitaciones donde tú decides abrir la puerta y Él está en este lugar hoy día y quiere traer luz a tu vida así que oremos papá gracias por tu amor incondicional por nosotros señor a veces nuestro secreto lo único que oculta es que nos entendemos y no reconocemos cuán profundo y perfecto es tu amor pero yo te pido ahora padre que puedas venir de una manera tan palpable con tu amor que cada persona en este lugar pueda sentir la confianza de abrir esto oro señor con estas personas que jamás juzgarían a otros pero jamás abrirían su corazón porque secretamente piensan que no hay nadie que puede tener la capacidad de gracia y entendimiento que ellos tienen yo oro contra esta mentira te sorprenderías de ver la capacidad que hay de gracia en esta familia así que padre ven y trae convencimiento y sobre todo trae valentía a cada persona que está acá y que está siendo acusada por el acusador y que llevan meses años una vida ocultando sus luchas ocultando sus secretos del pasado es el tiempo de que venga tu luz sobre ellos es el tiempo de eliminar la oscuridad y el tropiezo para poder ser libres en ti y disfrutar en ti el salmista escribió deleítate en el Señor y el concederá las peticiones de tu corazón pero dijo esto deleítate en el el propósito de tu vida es deleitarte en el esa es la invitación que hemos recibido deleítate en el y para eso necesitas vencer el temor ven Señor ven papá tengo una simple canción oh Jesús mi maestro anhelo más aún más de ti tú eres es lo que más deseo quiero vivir quiero vivir bajo tus ríos de amor quiero estar bajo tu manantial beber beber el agua que proviene de ti una y otra vez declaremos esto no puedo vivir no puedo vivir sin ti no no Jesús no puedo vivir sin ti sin tu perdón sin tu gracia sin tus fuerzas cantemos una última vez quiero vivir bajo tus ríos como una declaración quiero vivir bajo tus ríos de amor tu gracia quiero estar bajo tu manantial beber el agua que proviene de ti una y otra vez una y otra vez una y otra vez no puedo vivir sin ti gracias Señor dependemos de tu gracia Señor todos los días de nuestra vida Jesús gracias Señor queremos depender de ti cada día más Señor todo lo que nos lleve Señor a creer que podemos solo hoy día lo rechazamos Señor y hoy día volvemos a este lugar de dependencia de ti Señor gracias Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios les bendiga mucho familia que tengan una buena semana gracias 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 a todo el equipo que ha trabajado hoy día gracias a todos Gracias.